¿Qué es el empoderamiento ciudadano? No cabe la menor duda que el empoderamiento ciudadano es el camino hacia la transición. En primer lugar, por su propia relación con el ejercicio de poderes y el agotamiento de él. En segundo lugar, por el ejercicio de los derechos civiles. Y finalmente, por la posibilidad de incidir de manera activa en el mejoramiento de las propias condiciones de vida. No solo a partir de la autogestión, sino de la exigencia hecha a los gobernantes para que resuelvan en torno a situaciones concretas y traten de manera favorable a los ciudadanos. En Cuba, el ente social ciudadano fue estirpado por el llamado proyecto del hombre nuevo. Ante esta situación no hay otra alternativa que trabajar en la restitución del ciudadano y al mismo tiempo proyectar su empoderamiento. No nos podemos seguir dando el lujo de perder más tiempo en el cumplimiento de estas misiones. Cuanto resultaría muy peligroso y costoso para el futuro democrático de Cuba. Fijémonos en el caso China, donde por cada dólar que recibe un disidente, el Estado chino recibe 100 para reprimir. Muestra cómo son las cosas en realidad. Y lo peor no es eso, sino que las compañías extranjeras colaboran con la policía política para disuadir, entre comillas, por supuesto, a los luchadores pacíficos de cambiar el sistema. A nosotros nos pasa casi lo mismo y podemos emplorar por el rumbo que van tomando los acontecimientos. Nada más que hay que ver cómo se mueve el mundo a nuestro alrededor para darse cuenta de lo que está pasando. Hemos acabado de ver cómo el presidente iraní, Muammar Ahmadinejad, ha propagado su antesemitismo abiertamente. Eso se esperaba. No era nada oculto. Se sabía que iba a ocurrir cuando la cumbre de Naciones Unidas, la conferencia sobre el racismo, que se ha llamado Durban II, como perdió toda legitimidad cuando se supo que sus principales propulsores eran dictaduras extremadamente violentas. Los organizadores de la cumbre por los derechos humanos, la tolerancia y la democracia lo advirtieron oportunamente, que se usaría el prestigio de Naciones Unidas para legitimar e incluso legalizar el antisemitismo, la eliminación de la libertad de expresión, el genocidio de Darfur y la supresión de cualquier crítica a régimen totalitario como el guano, el saudí o el chino, así como el sabotaje progresivo de la noción universal e individual de los derechos humanos a favor de su relativización y colectivización. Participé en esta cumbre efectuada hace tres días en Ginebra y denunciamos allí los verdaderos problemas de derechos humanos en la actualidad, haciendo énfasis en la lamentable situación en el seno del Consejo de los Derechos Humanos. En esta cumbre activista de distintas partes del planeta nos constituimos en vigilancia permanente o eterna, como quedó en el término en la traducción en inglés, un dispositivo ciudadano para monitorear y denunciar las violaciones de derechos humanos. No puede ser de otro modo, cuando los violadores se unen para perpetuar sus crímenes, nosotros también nos unimos para defender la dignidad humana. Resulta contraproducente que por construir una nueva geopolítica internacional, los países del sur propicen la pendivencia de las dictaduras y lleven al mundo a un enfrentamiento sin límites. Vigilancia permanente o vigilancia eterna plantea, entre otras cuestiones, la liberación de todos los prisioneros políticos y de conciencia en el mundo, lanzando la campaña Libertad para Todos. Llama a la Asamblea General de las Naciones Unidas a cuestionar la predicción de los países violadores de los derechos humanos como miembros del Consejo de los Derechos Humanos. Y exhortamos a políticos, intelectuales, líderes religiosos, artistas y ciudadanos a sumarse a nuestra iniciativa y apoyar política y materialmente a los disidentes en el mundo. No quisiera terminar sin antes conceptualizar un aspecto muy importante sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Fidel y Raúl están locos por conversar con los americanos. Hablan de hablar de todos mientras se niegan a hablar con los cubanos, que somos los más interesados en conversar sobre nuestros problemas nacionales. El pueblo cubano ya no ve a Estados Unidos como un enemigo y lo obvio sería que los americanos presentasen un programa concreto para terminar su papel de enemigo histórico de Cuba. En la medida que Estados Unidos se aleja de la confrontación con Cuba, irá abriendo espacios a los cubanos para que discutamos nuestros problemas. De modo que el diálogo entre Estados Unidos y el gobierno cubano debe basarse en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes entre ambas naciones y no dar una desertificación a la dictadura para seguir en el poder. La política que debe seguir el gobierno estadounidense tiene que caracterizarse por la inclusión, según lo acordado internacionalmente, cuando permitiría a Cuba participar en los planes de exclusión social que tiene lugar mundialmente en estos momentos. Hablar de inclusión es referirse a la contratación en origen, acceso a la información, la comunicación, la movilidad, seguridad y otras cuestiones básicas a las que pudiera disfrutar el cubano como ciudadano global. Hace muchísimos años, el reino encastrista arrebató a los cubanos el legítimo derecho de decidir sus propios destinos. Sus consecuencias forman parte de la memoria histórica de la nación. Por eso no se le hace reverencia cuando se potencia la inserción de Cuba en la política internacional, dándole al ciudadano de a pie la posibilidad de construir el futuro. Queda por señalar que la política exterior moderna debe obedecer a criterios de Estado, a una percepción de la síntesis histórica de la ubicación de un país en el mundo, a una lectura adecuada de los desafíos de la globalización y de su impacto en la vida de cada uno de los individuos de una nación. El eslogan, Change, Yes, We Can, yo no sé mucho inglés, Cambio, sí, nosotros podemos, contribuyó a la aparición del fenómeno Obama. Fue un hecho trascendental y se puso de manifiesto, entre paréntesis y corchetes, cuando la impulsión intelectual o la suprasensibilidad de la necesidad de cambios en la sociedad norteamericana confluyeron debidamente. En toda la campaña electoral la reiterada mención de esta necesidad cambió la mentalidad de las personas. Era impensable, lógicamente, hablar de otras cosas cuando la perentoriedad de cambios así lo aconsejaba. En ese mismo sentido, nuestro lema, yo sí puedo, yo hago el cambio, también tendrá lugar en la sociedad cubana. Es impensable decir otra cosa cuando existe la perentoria necesidad de cambios estructurales en la sociedad cubana.